Hola chicos, yo soy Diego Oye, Ana, ¿taba? Hola ¿Qué? Perdón, es que estaba... ¿Cómo hiciste eso? Yo también quiero hacerlo Es un pequeño truco que aprendí de mi amigo Sony Ok, bueno Bienvenidos a Sin Escape XP Diego, ¿qué haces? ¿Lo ves? Fue tocando la guitarra Bueno, para empezar con este primer segmento Te voy a hacer una pregunta ¿Sabes cuándo fue la primera aparición de Sony? Claro, claro que sí Fue en el 1739 Cuando a nuestros amigos de Panasonic De ahí viene el nombre Se les ocurrió la idea de hacerlo en Japón Eh, no O sea, sí, fue en Japón En eso sí acertaste Pero la primera aparición fue para Sega Mega Drive en 1991 Y ahora, 30 años más tarde Lo volvemos a ver en la aplicación Sonic Classic Ah, qué chévere ¿Me puedes mostrar? Claro que sí Mira, solamente tienes que instalar la aplicación ¿Ya? Tienes que pasar todos los niveles Pero hay dos versiones Una que es gratuita Que es con anuncios Y la otra que es pagada Sin anuncios Ah, qué chévere Tiene yo este para que parezca el control de verdad Si quieren saber más acerca de videojuegos Y el mundo de la tecnología No se pierdan Tech Los domingos a las 11 de la mañana Ahora vamos con un curio datoso Un dato curioso muy novedoso En serio ¿Cómo lo haces? Es un pequeño truco Gracias a los efectos especiales ¿Los efectos espaciales? O sea, ¿son como del espacio? No, espaciales no Especiales Son trucos como magia Pero hechos a través de una computadora O efectos fotográficos Como por ejemplo en Star Wars o Avengers Cuando se ve que pelean en el espacio No realmente están ahí Si no es a través de una pantalla verde Ah, es por eso que a veces Vemos a los actores en trajes como Piamas Así es Son trajes de captura de movimiento Que en la computadora Se les puede agregar otro tipo de ropa O crear un nuevo personaje Así que así puedo venir a grabar en Piamas Entonces puedo ser como Gollum My precious Sí, como Gollum Puedo usar los efectos espaciales Para usar la fuerza A ver Diego, ya pues no te concentres tanto tampoco Ah, no te pases En YouTube puedes ver los cortos de George Méliès Quien es considerado el pionero y mago de los efectos especiales También puedes ver la película La dimensión de Hugo Cabret Que trata sobre los orígenes del cine Y un poco de la vida de George Méliès Ahora sí llegó el momento que todos estábamos esperando ¿Pizza? No Ah, Sonic, la película Así es El erizo azul llegó finalmente a nuestras pantallas de cine La película protagonizada por James Marsden y Ben Schwartz Como la voz del erizo azul Y ahora las aventuras de Sonic Y cómo deberá unir fuerzas junto al humano Tom Wachowski Para enfrentarse al malvado Dr. Robot Interpretado por Jim Carp Pese a los problemas que hubo con el rediseño del personaje Hoy ya podemos disfrutar de la película en las salas de cine Así que ponte tus zapatillas y tus guantes Y ve corriendo a disfrutar de esta increíble aventura Estoy demasiado emocionado por ver la película ¿Crees que aparezcan otros personajes? ¿Qué otros personajes? ¿Cómo que no sabes? Ay, pero ¿cuáles fue? O sea, Amy, Tails, Knuckles ¿Cómo que no sabes? Ah, ese es el meme De ahí lo conoces Oye, ¿sabes qué sería chévere? De que en la película aparezca Detective Pikachu Y Sonic y Pikachu comienzan a hablar así Y de la nada comienzan a pelear así Y los que Smash Bros Alá, eso sería genial Sí Tenemos que ir a ver la película La película estuvo increíble Cuento de qué pasa No, no, no me cuentes Si quieren saber más de películas Tienen que ver Sin Escape todos los sábados a las 11 de la mañana ¿Sonic está en la película? Sí Ay, no me spoilees Ya puedes, no Hashtag Sin Spoiler Bueno, hemos llegado al final de esta edición Espero que se hayan divertido muchísimo Y queremos agradecerles por nuestro primer mes al aire ¡Sí, vamos! Nos vemos en el próximo episodio de Sin Escape XP Porque Sin Escape es divertido Sí Escúchame, también sale Jim Carrey No fríes Puro spoiler Haces tú Pero es en el trailer ¿Hay trailer? No fríes Pero es spoiler Puro spoiler No, sin spoiler Mejor que nadie más Atrapa Me la chupo con el tente No